Bueno, lo más difícil es pensar que voy a dar a luz allá porque me da miedo, me da miedo dar a luz. Mi primero fue cesárea y ahorita es que voy a tener que dar a luz. Sí me da por lo menos un poquito de miedo porque dicen que hay que pagar, si es cesárea hay que pagar la cesárea y nosotros no contamos con eso. Mi esposo no tiene trabajo fijo que digamos así. Tendremos que pedirle a Dios que todo nos salga bien y que yo pueda tener a luz a mi bebé y que no haya complicaciones. No, todavía no sé qué porque el eco que me hice no se dio ver. Yo digo que es hembra. Mi esposo me dice que no, que no diga que es hembra. Yo digo que es hembra mi amor y le he comprado algunas cositas de hembra. Lo que a mí me preocupa es que no he tenido un control y no he ido tampoco al hospital porque como me han dicho que no atienden a uno y eso, no me he atrevido a ello. Pero yo me hice un eco pago y eso. No me he hecho más ecografía, no me he hecho los exámenes, no me los he hecho, no he hecho nada. Me dieron fecha según para el 14 de enero. Bueno, yo me imagino que esperaré los dolores y llegaré allá pariendo porque ¿cómo voy a hacer? No puedo hacer más nada. Y como yo puedo, yo puedo dar a Lupe. No, yo no sé nada porque es súper feo y que cobran esa cantidad de real para una cesárea, pero no sé. Aquí en el hospital le van a dar un papel a uno como uno puede ir a presentar el niño en Venezuela porque acá no se puede. Esperaremos a ver cómo es eso porque en realidad no sé cómo es. No estoy bien informada cómo hacer eso. Tengo que hacer sacrificio para poder presentar a mi hijo. Bueno, queda lejos, el viaje queda lejos. De aquí a allá, es lejísimo. De aquí a Bogotá creo que son 18 horas. De Bogotá a Roquita. Y de Roquita pasar para Venezuela para irme para donde yo soy, para poder presentar a mi niño. Bueno, acá gracias a Dios me ha ido muy bien, a mi esposo también. Me han ayudado muchas personas. Quédales gracias a Dios por todo. Y bueno, esperaremos que Venezuela se acomode para volver para allá porque aquí sí te acostumbra uno porque tienes todas las comunidades. Tienes sus pañales, su leche para los bebés, sus alimentos, su medicina. Aquí hay de todo. Y uno trabajando puede tener las cosas, pero allá no. Allá en Venezuela no. Me obligó a venirme la situación porque de resto, por lo menos allá no se consigue la comida, los medicamentos. Por eso decidíme venirme para acá. Sí, la llegada de mi bebé y mi otro hijo son mis dos felicidades. Buenas, mi nombre es Yoxeli Chacón. Tengo cuatro meses de embarazo y vengo de Venezuela. Yubay Sur Daneta. Tengo 18 años. Tengo tres meses de embarazo y vengo de Maracaibo, Venezuela. Buenas, mi nombre es Fabiola Ricardo. Tengo ya los nueve meses de embarazo en espera de mi bebé. Vengo de Venezuela, del estado Bolívar. Mi nombre es Yanely Rondón. Vengo de Caracas, Venezuela. Llevo dos meses de embarazo. Mi nombre es Carly Joana. Vengo de Venezuela, del estado Mérida. Ya tengo ocho meses de embarazo. Mi nombre es Sabrina Gregoria Cádiz Acero. Vengo de Venezuela, estado Miranda y tengo ya ocho meses de embarazo. Gracias. 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 Gracias.